Pero ese no es una reventación. Aquí yo espero un picheo. Fuerte el Bataco por primera, pisó la almohadilla, el disparo viene al plato, el hombre que tocarlo, lo tocaron y se acabó el juego, amigo. Doble matanza la jugada. Una buena jugada del inicialista Yamaito Navarro, pisó la almohadilla, por lo tanto eliminó la jugada forzada. Había que tocar a Michael Martínez que venía de tercera para el home plate y el catcher hizo una buena jugada también para tocarlo y terminar de esta manera este dramático partido con victoria para los toros, cuatro carreras por tres. Bueno Navarro, excelente la jugada, aquí quizás un poquito impaciente, Díaz había caído por debajo del lanzador, también entendió que estaba remolcando carreras, cerca, estaba cuidando muy bien la primera base y estuvo muy atento, prefirió irse por la goma, que yo entendía una que iba a irse por la segunda base. Aquí, Michael sencillamente no pudo evitar que le pegaran la bola. Aquí los toros ganan un partido emocionante, las estrías tenían el partido con la posibilidad real de por lo menos empatarlo, cayó en desventaja.